hola chicas ahora voy a grabar un vídeo de compritas que hice el otro día en mi scrap motril el álbum y el álbum es muy bonito te di la foto te di la foto y te dije madre mía que trabajera y te fuiste con la máquina a cargarte con la ciencia parte real de la hoja y papelería lara la nice hecho a mano este llega a terminarlo pero el que no llega a terminar y ya tengo la bolsa esta es la que insertáis la nice hecha a mano qué chulo pues mira este ¿cuánto hiciste? dos es muy bonita el sábado y el domingo tiene falta pegarlo qué chula pues es un trabajazo lo más grande pieza por pieza y forrando y esta es la entrecima y esta por pieza y forrando y después pegándolo al cartón sí sí por eso esto no llega a terminarlo imposible imposible pero es que es más este lo hice el sábado o sea, a mí me lo he tomado precioso este he pegado esta es de aquí y esa es la trasera y esta es la trasera y ya falta hacer algo y la maleta también, ¿no? la galera es todo por cías claro, pero es que parece es que ya el material es diferente a la Ecopier de las que conozco yo te voy a dar un trozo y lo verás no tiene nada que ver con Ecopier de Cobra, ¿eh? nada que ver y para pegarlo con que lo pegáis con un blog con un blog y yo este día es el sábado y el domingo hicimos es precioso aquí está que yo pegando mira, está con su tope y todo sí, 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 sí muy elaborado muy mucho detalle es muy bonita pero es cierto que vamos tiene que tener ahí los nervios como digo yo ¿sabes? no la cremallera es que la cremallera invisible que está no lo es no, no, no invisible ¿es lo que ha pasado? no con un poquito de pegamento sí, me encanta a ver si me hagas una maleta de esta para llevar a las cámaras el trípode bueno, este es el sábado un día entero y nos faltó por pegar esto y forrar la cuarta de la delito bueno, y esto que va, lo va, esto no puede ir cocido esto tiene que ir pegado sí o sí esto es cocido esto, esto a esto no pegado eso es pegado claro pero el no cocido ¿y con qué lo va a pegar? con blog ¿con blog también? con blog que confianza tengo una cosa, yo a blog tengo tres paquete que lo tengo hasta ahí ¿tienes un blog? ¿lo ves? sí y se sigue en la misma sí yo no sé cuánto blog pero lo uso para... Carmen, Carmen dice que está desesperadita con el blog porque hace muchísima calor, sobre todo en verano y aunque lo tengas boca abajo, lo tengas boca arriba y ella dice que le echa alcohol ay, ¿no? y que se... el alcohol lo que hace es secar antes ¿lo sabes? ella dice que no, alcohol agua no, alcohol yo no puedo echar bien porque se se cae mal yo también dice que no disuelve creo que me dijo alcohol no me hagan mucho caso yo con el alcohol estoy fatal pero vamos oye esta es mi familia esta es mi familia 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 que fui a recoger a mi nieto y pasé por allí y como Carmen de aljaca manualidades estamos comprando Carmen por videoconferencia y yo por... mira este quería una cosita pues ya dije bueno pues... ya voy se la recojo a ella y después pues... ya yo miro cosillas que no lo veo bien Mercedes y estuve mirando mira compré estos que son papel velum estos vienen un montón en el libro ¿vale? pero ella me los vendió suelta porque ella los valían carísimo y ella solamente lo utiliza en los talleres entonces le dije bueno pues si tú lo vas a utilizar en los talleres véndeme uno de cada y me dijo venga y mirad que bonitos son desconozco la marca porque ya no me acuerdo mira el de mariposa es una preciosidad esto vuela aquí están estas con flores también muy bonita creo que eran seis sí, seis son esta la rosa esta es otra que también es de flores de otro tono rosa y esta que mirad que tono tiene veis y entonces venían seis de estas seis de seis y entonces yo le dije bueno yo es que para qué quiero tantas yo con una de cada si yo de Pascua Ramos lo uso y tal y entonces me dijo pues te vendo si quieres una de cada y te lleva a una de cada que Valen hizo la cuenta y dice mira el stack sale a tanto me hizo la cuenta y dice salen a un euro cada una digo bueno pues me llevo una y me costó a un euro cada papel traen seis pues seis euros y esto como siempre no puedo meterlo aquí porque esto es una bici más que nada porque el repelente este de de la cinta de doble cara se me pega al papel que yo estoy metiendo aquí y mira vale entonces mira esto lo compré allí en Scrum Motrin yo iba a por esto para Carmen de Arjaca Manualidades y entonces le dije tiene otro y me llevo yo otro y tenía otro y entonces me lo compré el abecedario hiper mega grande de abril de Lora by Lora veis lleva toda la y mira aquí con la bolita y que como encima hace tantísimo calor y yo tengo la mano húmeda pues se pegan y son muy grandes el abecedario grande de Lora by Lora yo no lo compré en su día le quedaban un par de ellos y yo me llevé uno y ella se llevó el otro mira así es es muy muy grande vale pues yo no sé si pone aquí las medidas pero yo no lo voy a medir porque lo tengo que despegar y si queréis cuando llene si queréis saberlo yo me lo peco a medir o lo pego ahora mismo no porque ya sabe que una vez que se despegue de ahí mmm como va pegado con con la cinta esta de doble cara se coge polvillo y ya después me las veo y me las deseo así que así que más le cogí almohadillas que ya no tengo le cogí creo que algunos paquetes más mira esta estas son de estas son de 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 y me dijo de 7 por 7 milímetros vale y estas que son más chiquititas le cogí estas dos mira le cogí estas flores de prima que me gustaron que Carmen también quería flores y yo le vi a ella flores me dijo mira aquí tengo las flores y ala con Mercedes pues también picó que más mira le cogí este sellito a 3.95 de esa migarra que me parece muy bonita y dice me gustas me gustas libre y despeinada ve esta le cogí de abril de Lora by Lora los daicot que son muy playeros ahora yo tengo un inter con a con Carmen y entonces dije bueno pues me voy a llevar uno que más bueno le cogí esto de navidad de Lora by Lora también los los de estos ay los bastidores mira le cogí este que son de de quien es esta de paper lower Micaela Ferrero pues le cogí los sentimientos veis solamente vienen una cara eh le cogí este este y creo que hay otro más veis que no sé a ver porque le cogí varias cositas mira de flores le cogí de estas que son súper chiquititas y le cogí dos los dos paquetes que le quedaban como lo llevé yo y porque me gustaron veis y le cogí estos dos son muy chiquitinas le cogí esta mezclilla para verano de Lora by Lora que traen estrellitas de mar bueno trae todo conchita veis y le cogí este paquete le cogí este paquete de mintopía de Aloha también ahora para primavera verano que me gustaron mucho y le cogí este paquetillo que más más cosillas a de navidad pues le cogí es que quito el precio porque realmente ella me hace amigos que cuento esto de Lora by Lora vale de como se llama de volver ya mismo estamos navidades y bueno y lo cogí que más a ver flores margarita porque yo nada más que tenía esa y yo las vi y le dije pues voy a coger margarita pero le dije a carmen las quiere me dijo no no yo no quiero margarita este no bueno pues nada sin margarita entonces le dije pues si tú no las quieres las voy a coger yo pa mi y las cogí pa mi de Lora by Lora pues también le cogí este de feliz feliz en tu día porque parece mira lleva como serpentina globos flores es muy bonita de que colección es feliz en tu día yo sabía que la había visto por algún lado veis y cogí esta cogí esta otra de chocolate que yo no no me acuerdo si las tengo o no pero vamos esto en una checker pues se va trae fantasma va trae muchísima fantasma y lo otro que eran fantasma murciélago yo digo si yo he visto murciélago por algún lado veis y pillé este esa mezclilla que más ah mira me compré este troquel de hojas que no lo vi caro trae un montón que es de Lora by Lora costaban 12 euros pero traen muchísimo y como ya no puedo pedir dale spray allí pues me cogí este no sé si ella de aquí me hizo porque ella me hace descuento del total vale este después encontré este otro que me pareció monísimo es un aguacate veis son dos aguacates uno más grande uno más chiquito que es se puede hacer aguacate y pingüino yo lo compré para hacer aguacate no le pongo el pico ni la ale ya está para hacerle aguacate pero este que más mira sellito chico este que costaba 2 euros pero mira no es nada es de mi entopía no es nada pero pero a mí me gustó porque es muy sencillito y vale para todo también a 2 euros encontré este de cuento de invierno el cascate el cascate que parece un árbol de navidad con la estrella y también de mi entopía y también a 2 euros claro que la enseñe encontré este que es la madera no la madera una jardinera de madera con flores y por último cogí me parece que yo había cogido otro pero a lo mejor lo dejé porque valía más caro este de samigarra que este vale 3 euros y pico este que dice que el amor está en el aire ve este y después a ver me llevé este pegamento se llama super tuc que es como el nudo pero es mucho más líquido que el nudo y compré un tarro y costaba bien de precio trae 250 gramos y compré este y es más líquido que el nudo y no se seca el nudo ahora en verano para tirarlo se evapora pero vamos mira también me compré que me dijo que que traía cuenta a un euro mira glitter que me ha dado por el grite ahora con la con pegamento en dorado en rosa en amarillo y en este otro rosa que no que no son iguales este es más más fuerte que este a un euro a este que es de estampería un euro cincuenta pero oye un euro me lo dejó también me dijo esto a un euro ve y compré estos cuatro tazas y ella por la compra me regaló este pegamento de Docraft que me ha dicho que es muy bueno y que la gente no lo conoce y que realmente funciona a ver si lo estáis viendo bien o no esto que yo oye es que con esta luta un poco veo a ver mira yo voy a levantar a este aquí este de Docraft ahí y me regaló esto que yo lo vi y le dije esto para que es y me dijo esto es para poner boca abajo está hecho con una impresora 3D para poner boca abajo el bote veis pero valía carillo y ella me dijo llévatelo te lo regalo se pone aquí los botes este no pero el de Taki por ejemplo veis y se pone ahí está hecho con una impresora en 3D y ella me lo regaló y después me regaló que a mí me gustó pero valía bastante caro valía 12,50 es de Country Lane veis mirad qué bonito son son eh eh velum son de 20 por 20 y son preciosos pero claro me dijo llévatelo te lo regalo mirad qué bonito mirad es que es muy bonito y me gustaría que lo vierais bien a ver si lo pongo aquí no veis nada a ver lo voy a poner así por acá abajo a ver trae uno dos dos de cada venga lo voy a poner así para que lo veáis a ver si ahí se ve mejor es que así se ve ahí ahí veis este dos de cada tiene que haber más porque no dos de cada sí aquí hay tres aquí hay cuatro dos cuatro de cada entonces el otro es que están por arriba no sé sí sí tres y cuatro cuatro de cada que lo enseñe así son papel velum pero así se ven mejor veis muy bonito de flores es por lo menos a mí me lo parecen eh tampoco hay que mirad que también es muy bonito que valían 13 euros casi este que me gustó también mucho lo voy a poner de cuatro en cuatro porque es que así no se transparenta lo de abajo y se ve mejor a ver mira este campo es muy bonito muy especial creo que se está viendo bien de 20 por 20 este con las flores blancas que es también muy muy bonito la verdad y después para los libros de firma y tal quedan preciosos este es otro con florecita rosa mira a ver si os gusta creo que también es muy bonito y por último pues este que me recuerda más al otoño incluso parece que las flores están estén cayendo si es que me recuerda más a la primavera mira este por el color y tan no ves que parece que las flores caen mira aquí 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 no sé a lo mejor son imaginaciones mías probablemente y me gustaron y me dijo toma como te ha gustado te los regalo y me los regaló y nada y le compré a carmen lo suyo también que si ella algún día se abre canal ya será porque carmen trabaja muy bien y me dijo pues yo estoy pensando en abrir un canal pues ala abre un canal con el hall de compra de scrapbook motril o de scrap motril está en motril en la plaza panadero a ver porque yo esto soy incapaz de meterlo ahora donde estaba a ver a ver porque yo no sé cuándo es por la ahora ahí ve esta y de scrap motril ya está no tengo que enseñaros nada más mi marido controlando los pegamentos las pinturas para que no se le salieran como la otra vez en el coche que me he ido todo de pintura negra y y el coche era prestado esta vez así que con mucho tiempo y mucho cuidadito pues veis sobre todo los pegamentos y esto que te decía como se salga como se salga vale entonces compré todo esto que paso a retirarlo para esto estoy loca por probarlo para poder enseñaros que el día que fui con la mamá de ana con con la mamá de ana maría con gemas de cabubo y scrap y con con quien más fui y con maría del mar pues fuimos al teddy al teddy de aquí al lado y mira yo me traje pues como yo voy de dos meses en dos meses y medio me traje este pegamento en spray no sé cómo será lo desconozco pero compré este que más mira compré este abecedario de maderita que creo que tengo uno y digo bueno esto nunca viene más me compré uno que era lo único que quedaba mira me compré estas pegatinas de pluma que me gustaron mucho valen un euro y me parece que son muy chulas no sé si lo estáis viendo a ver que más mira encontré esto que son los cabeceros de los llaveros con forma de corazón traen cinco y me costaron un eurito que más a ver más pegatinas vale mira no me diré que la mariposa del centro la traje para copiarme eh para hacerla yo porque me gustó mucho digo pues yo la voy a hacer el resto lo de siempre perlita roquita pero la pegatina esta me gustó mucho digo yo me la voy a llevar y voy a ver si soy capaz de hacer una más vamos a ver a ver encontré a ver que se me cae estas pegatinas habían recibido mercancía las estaban colocando de hadas duendes bambi y dije pues me voy a llevar una a un euro y son de purpurina más encontré estas flores muy veraniegas o soles más que flores y dije venga pues me llevo un paquete a un euro limpio en detalle me encontré con este stencil que me gustó mucho son hadas y duendes y dije me llevo uno encontré esto para ahora de verano como tengo que hacer un inter de verano las gafas de sol la chancla la estrella el faro yo que sé los caballitos demás y aquí debajo habrá algo que yo no veo porque está el un euro setenta y cinco costó esto y no lo veo señora y no lo veo ah sí una concha creo de santiago sí una concha de santiago es que mala idea yo no quiero romper plástico pero una concha de santiago y la cogí ¿qué más? del cajón sesenta y cinco céntimos todos estos conejos el color es un poco raro conejo azul pero bueno sigue detrás del conejo azul ¿qué más? esto chirimiri de este en rosa en azul y en coral creo que para ahora también viene muy bien ¿qué más? los daikun que ahora me ha mandado Inma pues me ha mandado uno y yo compré otro pero bueno no importa esto se gasta y compré otro más mira de daikun que son los mismos o sea que tengo tres uno para la caja para las rifas andando después me dijo María ¿tú tienes en la puerta de los piratas? digo yo no yo me voy a coger dos y me dijo vale a dos cincuenta y le dije bueno voy a llevar una y mira me cogí una pues mira cogí solamente una le dije bueno pues dame una y compré solamente una una puerta de pirata después encontré esto digo mira para el Belén para cuando llegue las navidades y compré o bueno para un diorama o algo y compré esta valía un euro y bueno después en lo económico la caja encontré esta vela que está ya adornada y tal un euro y después sesenta y cinco céntimos y y la cogí y antes dos euros cincuenta un euro y sesenta y cinco céntimos y es de color plata y la compré pero por qué la compré yo no la quiero para navidad porque mirad lo que me encontré yo quería dos más pero imposible mirad qué bonito entonces yo la quiero para ponerla de candelero es grande tiene que ser un poquito más chica pero bueno una vela nunca viene más había otro muy bonito pero la gente pues lo había puesto uno encima de otro mirad qué bonito es a ver de tal manera que esto se había enganchado aquí dentro veis que esto se mueve y ahora no salían y la muchacha se lo llevó y el otro día tiré dos igual porque me los cargué al sacarlo y entonces le dije a la mamá de Ana bueno pues si tú los ves pues cógeme dos más y me parece muy bonito esto es a mi casa de Cádiz y ya por último por último por último por último por último me compré esta cajita para decorarla que costaba un euro porque lo quita la manía mira un euro y la quiero pues para hacerla con resina veis es muy chiquita pero es muy buena para hacerla con resina a ver que sale suscríbete pues nada estas han sido todas mis compras en Scram Motril y en Teddy espero que os hayan gustado espero que os hayan gustado si es así y me queréis dar un like muchísimas gracias ya veis que en Teddy la verdad es que compro poco ah si también mira lo que compré para llevarla a mi casa también que es de los perros fíjate que facilito esto eh para de los perros dos euros cincuenta y son unas pechas para colgar el collar y la cadena manita rica cada uno pues para colgar cadena y collar se lo voy a poner allí también esto va con esto y nada más no 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 es mucho porque lo de Teddy pues yo cuando vengo lo que encuentro lo demás ya lo tengo y si no lo he gastado para que quiero más y si lo he gastado pues hay muchas cosas que no me apetece la verdad volver a repetir no pues porque no me ha dado buenos resultados o porque pues no sé pues porque ya no me hace tanta gracia a lo mejor la novedad pues sí pero una vez pasado y ya la he tenido y ya la he usado pues ya no lo vuelvo a comprar en realidad esto es de scrap y lo otro es un home decor veis y se ha terminado bueno pues nada espero que os hayan gustado y sea así y me queréis dar un like muchísimas gracias si pasáis por el canal y os gusta su contenido y queréis suscribiros adelante es gratis las puertas están abiertas para todos suscríbete besos cuidaros y nos vemos pronto si queréis chao